Hola, ¿qué tal? A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano se debate entre ganancias y pérdidas respecto al nivel de cierre previo. Por el momento, gana .2% y opera en torno a las 17,17 unidades. Para hoy, contemplamos un soporte en 17,06 y una resistencia en 17,35. La divisa mexicana está sopesando las palabras de Jerome Powell, presidente de la Fed, en su comparecencia ante el panel de servicios financieros de la Cámara de Representantes. Según comentarios preparados para el informe semestral de política monetaria ante el Congreso, el funcionario reforzó que casi todos los participantes del FOMC esperan que sea apropiado aumentar un poco más la tasa de interés de referencia para fin de este año. Aún así, señaló que el Banco Central seguirá tomando sus decisiones reunión por reunión, con base en la evaluación de los datos y sus implicaciones para las perspectivas de actividad económica e inflación, así como el balance de riesgos. Agregó que las presiones inflacionarias siguen siendo elevadas y el proceso de lograr que la inflación vuelva a bajar al 2% tiene un largo camino por recorrer y llevará tiempo que se materialicen todos los efectos de la restricción monetaria, especialmente sobre la inflación. Ante ello, el dólar medido a través del índice DX1 abre al alza ante la postura hawkish mostrada por Powell. Por otra parte, la inflación al consumidor de Reino Unido se mantuvo estable en 8.7% en mayo, sin cambios desde el mínimo de 13 meses reportado el mes anterior y por encima de las expectativas del mercado de 8.4%. La inflación se mantuvo significativamente más alta que el objetivo del Banco de Inglaterra del 2%, lo que se sumó a las preocupaciones sobre su persistencia y ejerció una presión adicional sobre el BOE para seguir restringiendo su política monetaria. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy tu directora de análisis en Monex.